Si yo tuviera una novia que se llamara Julieta La pusiera todo el día a tocarme la trompeta Si yo tuviera otra novia que se llamara María La pusiera todo el tiempo a tocarme sinfonía Si yo tuviera una novia que se llamara Celeste Si yo tuviera una novia que se llamara Celeste La pusiera todo el día a tocarme la trompeta Si yo tuviera otra novia que se llamara Bertola La pusiera todo el día a tocarme la tambora La pusiera todo el día a tocarme la trompeta Tócame la trompeta Julieta Pócame sinfonía María Pócame clarinete Ereces Pócame la tambora Bartola Ay pero como tocan estas mujeres Si yo tuviera una novia que se llamara María Si yo tuviera una novia que se llamara Marina La pusiera todo el día a tocarme la acordeón La pusiera todo el día a tocarme la acordeón La pusiera todo el día a tocarme la acordeón Tócame la trompeta Julieta Pócame sinfonía María Pócame clarinete Ereces Pócame la tambora Bartola Tócame bien la güira Marina Tócame la trompeta Julieta Tócame sinfonía María Pócame clarinete Ereces Pócame la tambora Bartola Tócame bien la trompeta Julieta Tócame sinfonía María Pócame clarinete Ereces Pócame la tambora Pazala Tócame bien la güira Marina Tócame la acordeón Y vos Le alаров Tócame bien la juira Jesús Bonilla ى Jesús Bonilla Tócame bien la cuira Jesús Bonilla czeconomía Con Galera Al sitting Gracias por ver el video